Esta es la presentación de todos mis nietos, no todos, no, de tres más pequeños, porque falta Micael, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas? Laurita. Laurita, tígame un besito, mami. Así, ¿y quién está ahí? A ver, el pesado ese, ¿quién tú eres? Eric. ¿Eres Eric? ¿Y tú quién eres? Ediana. Ediana, ¿cuántos años tú tienes, Ediana? ¿Puedes decirlo, sin dedos? Cinco. Ya, ¿y tú cuántos años tienes? Tres. ¿Tres? Sí. Y yo pensé que tenías cuatro. ¿Y tú? Laurita. Laurita, ¿cuántos años tiene Laurita? Tres. Tres, la más inteligente. ¿Y dónde están los pececitos, mami? Mira, ¿quién está ahí? Ahí. Mira. ¿Quién es? Machi y Pulgui. Machi y Pulgui. Y Machi y Pulgui están cuidando la cría de mole. Ahí está, mira, chiquiticos de mole. Y hay unos cuantos. Y Pulgui y Machi los están cuidando. Qué cosa más rara. ¿Viste bebé chiquitico ahí? Mira. Hay un bebé chiquitico ahí. ¿Eres no quieren comerse el pececito ese chiquitico? No. Lo están cuidando. No se lo quieren comer, lo están cuidando. A ver, ¿y quién está aquí? Vengan los tres para acá. ¿Dónde están mis nietos? Hay dos, hay dos. Vengan, Erick. Sí, hay más que dos, pero están escondidos. Ven, Erick. ¿Dónde están escondidos? Erick, ¿y quién está aquí? Laura, a ver, tú me vas a contar quién está aquí, Laura. ¿Dónde está Albi? A ver, ¿quién sabe dónde está Albi? Yo, aquí. Allí. Aquí está Albi. Nietzsche. ¿Aquí? Sí. ¿Y Jabao? Ahí. Ahí está atrás Jabao, ¿verdad? Sí. Ya, ¿la brincó? Ahí están los tuyos, Laura. ¿Cómo se llaman estos dos? Pluto. Pluto y... Pluto, ¿dónde está Pluto? Ahí. Ahí está Pluto. ¿Y esa es Chita? Chita. Esa es Chita. Esos son los tuyos, ¿no? No. Sí. Ya, ahora quiero que los tres me miren a mí y me hagan así con la mano. Bueno, los tres. ¡Eh! Y el acuario chiquitico, ¿quién me lo va a enseñar? Yo. Yo. ¿Y Laurita también? Sí. A ver, pon la manito en el acuario, ¿viste? Con los hermanitos lo hagas. Qué bien, ya no le tiene miedo. Aquí están naciendo los chiquiticos de Ancistros. Estos son los chiquiticos. Sí. Están naciendo hoy mismo. ¿Y por qué están en un chiquitico? Hoy mismo están naciendo, miren. Mira, todavía hay algunos huevitos y otros que ya salieron. ¿A dónde están los huevitos? Son los chiquiticos lindos, mira. ¿A dónde están los huevitos? Mira, aquí están, mira, mira. Ahí están los huevitos. Pero ya no son huevitos, ya son los bebés chiquiticos que están saliendo. Ya muchos salieron, casi todos salieron ya de los huevitos. ¿Viste? Ya, caminen para adelante. ¿Dónde está Tito? Tito, ¿dónde está Tito? Cuidado que Tito tiene un poquitico miedo cuando mucha gente se le acercan. Porque el mío... Tito. Hago piscas. Porque el... Tito. 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 Tito, Tito, chiquitito, Tito. Tito. ¡Quiero hacer esto! ¡Quiero hacer esto! Ya, va a pescar, ya. Vamos a despedirnos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Todo el mundo hace así. ¡Besitos! ¡Besitos! ¿Y Laura? ¡Qué cosa linda, preciosa! Ya, chau, chau. ¡Chau, chau!